Hola, muy buenos días, bienvenidos otra mañana más a 3 Minutos Fitness con Alexandra Suárez. Vamos a estar preparando el día de hoy una receta fitness que les va a encantar. Unas croquetas de brócoli que no se pueden perder, así que acompáñenme. Bueno, comencemos a preparar estas deliciosas croquetas de brócoli con solo 4 ingredientes. El primero, por supuesto, es el brócoli. Yo usé un ramo, una taza de queso mozzarella rallado, 4 cucharadas de harina de avena y un huevo. A continuación, vamos a poner el brócoli en una ollita con agua hirviendo y lo dejamos hervir durante 10 o 15 minutos. Cuando esté listo, lo vamos a picar bien chiquitito o lo hacemos en un procesador y le agregamos un huevo y 2 cucharadas de harina de avena. Vamos a mezclar bien esto y luego de que tenemos una mezcla como la que están viendo en el video, vamos a agregarle sal y pimienta al gusto. Yo he escogido pimienta negra, ustedes pueden usar la que tienen en casa. Ahora lo que falta es agregar el queso mozzarella. Yo le puse aproximadamente una taza de queso mozzarella rallado y culminamos con las 2 cucharadas de harina de avena que quedaba. Mezclamos bien y debe quedar una mezcla como la que están viendo. Luego con nuestras manos hacemos la forma de las croquetas, las ponemos en un sartén, tapamos, volteamos y así nos queda esta delicia. Realmente están espectaculares, tienen que hacerlas. Yo las hice y me casé con ellas. Son el perfecto acompañante para un almuerzo saludable y balanceado. Así que tienen que hacerlo. Realmente están deliciosas. Yo no puedo dejar de comerlas. Bueno y así de sencillo fueron estas croquetas de brócoli fácil, rápida y deliciosa. Así que no pueden dejar de hacerlas en sus casas y si la hacen comenten aquí abajo qué les pareció. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 9 a.m. hora Venezuela. No se lo pueden perder. Aquí seguimos por Latinísimo TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Latinísimo TV y por supuesto en nuestras redes sociales de YouTube. Latinísimo TV. Yo soy Alesa Rasuales y pueden seguirme por arroba Alesa Suárez Pizza. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!